y qué onda amigos de youtube como están aquí con ustedes moqui esa 13 13 trayéndoles otro unboxing esta vez es de una webcam que me compré para este terminar de poner más o menos decente mi pc chatarra este ya que la pc que tengo que le he ido poniendo par de cositas no trae una webcam y ya que estoy transmitiendo en vivo por medio de la pc necesito tener una webcam si de repente quiero hacer un 2.0 este o live stream o lo que sea vamos a pasar al desempacetado bueno señores este vamos a proceder a abrirla esta es una logitech y la verdad que ha sido una ganga la que me conseguí este hoy para el viernes negro que hubo aquí en los eeuu este la pusieron en promoción y la verdad que no tenía pensado comprarme una pero la encontré a un precio súper súper accesible señores y es una cámara este que graba en 720p como van a verla aquí y la conseguí en nada más y en nada menos que en 38 dólares señores por lo general esta webcam este anda aproximadamente por los 60 70 dólares y miren pueden ver que es compatible para pc y para mac el modelo de la webcam es la logitech como pueden ver aquí c615 logitech webcam en alta definición este la verdad que supuestamente dice que graba en 1080p y bueno ojalá que así sea lo que sí estoy seguro es que para las llamadas en 720p fotos de 8 megapíxeles tiene autofocus la verdad que es muy pero que muy buena y se puede poner en este dar vuelta en 360 grados yo creo que por el precio aquí dice que es muy bueno para messenger gmail yahoo messenger skype y bueno la verdad que por el precio está excelente señores vamos a proceder a abrirla por 35 38 dólares perdón con los impuestos está excelente si tú andas buscándote una webcam así creo que todavía tienen el descuento eso creo que la puedes buscar en amazon puntocom y aquí abajo le vamos a poner el link este donde yo la conseguí y pues te puedes hacer de una webcam la verdad que muy pero que muy barata y eso es lo que más nos gusta no a veces quisiéramos tener lo que es lo mejor en tecnología pero el presupuesto no nos da entonces este nada mejor que encontrar un producto que va a cumplir con nuestras necesidades y a un precio la verdad que excelente no vamos a quitar esto vamos a poner esto a un lado y vamos a proceder a quitar todas las demás cosas vamos a ver quitamos aquí vamos a ver hay que hacerlo sin romperlo bueno para empezar los manuales el software del webcam y todo lo demás que podemos instalar en nuestra pc a la parte de atrás trae otro cable y vamos a ver qué es vamos a romper todo esto ya que no lo vamos a usar más y aquí abajo viene un conectador de usb y este para conectar la computadora creo y aquí es para conectar lo que es la webcam en caso de que el cable no sea lo suficientemente largo para conectarlo a nuestro cpu hasta la parte pues de este de arriba de lo que es nuestro monitor sólo traemos el otro cable que la verdad que son siempre muy buenos eso es algo que él me gusta mucho de lo que es logitech que sus cables son bastante largos y de este de bastante duración o durabilidad pues vamos a proceder a quitar esta otra si está algo difícil un desempaquetado muy rápido señores muy útil creo que muchos de ustedes le puede servir para todos aquellos que han estado últimamente necesitando una webcam y que no encuentran los precios que se acomoden o que sean lo suficientemente accesibles mírenla aquí está la verdad que bien pequeña y eso es lo que me gusta bien compacta lo bueno que este con tal y cd 720p creo que es más que suficiente hay otra versión que yo creo que es la 9 y la c9 10 o la c9 20 y que está costando aproximadamente 75 dólares si de repente tienes el presupuesto puedes optar por esta por esa o si no puedes comprarte esta en 38 dólares pues aquí está señores miren vamos a ver si lo logra captar ahí dice hd 1080p pero cuando estás grabando cuando estás haciendo llamado envíen de llamadas en vivo o live stream me imagino creo que captura en 720p son muy buenas señores este ya lo que más me gusta es que buena bonita y barata hasta la próxima espero que sea una buena acción para ustedes que estén buscando una webcam y que no quieran gastar mucho dinero yo con esto me despido soy esmoquiesa 313 regresando con muchísimos vídeos más ojalá les guste suscríbete comenta favorita hasta la próxima amigos no te olvides dejar tu comentario de algo que se me haya pasado por alto o algo que quieras agregar que este valga la pena y que nos informe un poco más acerca de lo que es este producto bye señores que se me ha pasado por alto e no te olvides todo ah todo Gracias por ver el video.